Es un proyecto que se autogestionó junto con Francisco de León, que trata de entrevistar a escritores contemporáneos. En esta primera temporada nos hemos enfocado en escritores mexicanos, pero los próximos proyectos es también incluir a escritores de otros países, europeos y de Centroamérica, pero para conocer sobre todo sus tendencias, sus influencias, cuáles son sus vicios, todas las ideas que ellos traen en una plática muy amena. La charla transcurre en algún sitio en el que los autores de incipiente carrera o ya reconocidos se sientan cómodos, con la intención de provocar un encuentro más humano, continuar con el impulso a la lectura y la formación de nuevos lectores. Tuvieron que pasar 10 años para que Gerardo y Francisco concretaran Hay Vacantes, que se transmite por internet. Ahorita estamos en el primer tercio de la temporada, es el episodio número 7, de hecho se estrena los días jueves. Ya tenemos grabada toda la primera temporada que consta de 15 episodios, y pues han desfilado por estas mesas Eusebio Rubalcaba, Alberto Chimal, Alberto Constante, Raquel Castro, el maestro Raúl Ortiz y Ortiz. Hay Vacantes es solo un programa del canal que lleva por título Arte en Canal, que se transmite por internet. Minutos de Música, conducido por Eusebio Rubalcaba, es otra de las emisiones que se suma a esta oferta. Penumbria TV está próximo a estrenarse. Hasta el momento han registrado visitas de internautas de México y países como Japón, España y Perú. Noticias 22, Alejandra Flores.